El Ministerio de Energía y Minas les presenta las noticias más resaltantes del mes. Entre ellas destacamos la realización del PIDAC 2016, la convención minera más importante del mundo que se desarrolló en Toronto, Canadá. Por tercer año consecutivo, el Perú es auspiciador del PIDAC, el Congreso de Exploración Minera más importante del mundo. Desde su inauguración, el pabellón peruano recibió numerosos visitantes de diversas nacionalidades, entre autoridades e inversionistas. Nos encontramos ahorita aquí en Toronto, en el centro de convenciones, donde se desarrolla el PIDAC, que es la convención minera por parte de los prospectores y exploradores mineros en Canadá, pero se concentran en realidad las principales empresas mineras en el mundo y los principales inversionistas. Y justamente es la plaza donde Perú viene aquí a poder ofrecerles la ventaja que les ofrece nuestro país para que ellos puedan buscar como destino sus inversiones nuestro país. Y todos los que estamos aquí en la mesa tenemos una visión común, creer en el progreso y el desarrollo de Ucayali, instalando tres mesas temáticas. La primera tendrá que ver con el tema energético, en donde se verán los temas de masificación de gas, de los servicios tarifarios. En lo que se requiere al tema de las tarifas eléctricas, el Ministerio de la Universidad de Minas ha formulado ya un proyecto de ley que está siendo en este momento sometido a consideración de los otros ministerios para establecer una tarifa única residencial. Con módulos interactivos, capacitaciones, charlas, juegos para niños, música y diversión, el túnel de la energía viene recorriendo nuestra ciudad. Esta innovadora iniciativa del Ministerio de Energía y Minas ya ha capacitado a más de 8.000 personas de cinco distritos de nuestra capital, San Juan del Urigancho, Los Olivos, La Plaza San Martín, Villa María del Triunfo y San Martín de Porres. Me pareció muy importante, interesante, porque ahí aprendemos más cómo ahorrar la energía y menos gastar la energía. Sobre todo cómo ahorrar el frigider. No olvides que el túnel de la energía recorre nuestra capital y muy pronto llegaremos a tu distrito. Tras 15 días de intensa capacitación, líderes comunales de Ancash, Huancavelica, Apurímac y Pasco se graduaron del programa de pasantías mineras organizado por el Ministerio de Energía y Minas. En esta trigésimo tercera edición, los pasantes recibieron información sobre temas mineros, ambientales, legales y sociales. Visita nuestra página web www.minem.gov.pe y también nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube.